Hay que irme con todos vosotros en un nuevo capítulo de... ...Mallicite. No vale morirse. Y dan 5 de vida las mierdas. Me llevan. Pues los he reventado la cara. Y no digas que si te voy a haber salvado porque he visto que no podía. Arriba hay colbite. No sé, ya hay el logo de araña. Ha desaparecido. Goldium. Es más cool. Te paro. Te tiro un chullo a la cabeza. Toda la madera es igual. Cuidado. ¡Hostia, tú! ¿Qué coño es eso, tío? Arreglamos. No se va, eh. Se me ha comido. Rápido. Tengo que traerlo para acá. No. Te tiene asco. ¡Puta magia! ¡Tú el rencor! No, se ha puesto de raíz, tío Qué forma de cebarse contra mi cadáver Te odia, te odia O sea, en plan de Tú me has despertado Me ha tomado cóculo Además de verdad, realmente sí que me has despertado Tío, subo de nivel y ya no me suben las cosas Una cuestión de vida Otra vez, tío Y no le da No rompan los putos huevos de araña más A lo de la espada Lo he hecho, pero he fallado Ahí arriba La verdad es que no te pegue, tío Puta reina araña Yo creo que te está dando y no te está dando al menos Yo también tienes alguna ventaja Puto rayos, con infinito rango Cómelo la mierda Por los pelos Ahí está Vamos a que más uno Cabrón Cabrón Ah, que sí, vivo encima Cómo araña Me necesita romperlo No, no rompa ya Pero si lo quieres romper Tienes que tener vida Más cosas como son Ah, tío Es muy difícil apuntar con esto Otro 72 La última Ahora vuelo Bien Pues esto me viene cojonudo Con el rayo Cuidado, eh Hay un huevo que se acaba de romper solo Creo que con tocarlo se rompe Así que mejor no lo toques Puedo hacerme un ancho de piedra Joder, otro cofre de oro, tío Anda cojones Cómo no lo necesitamos Cuidado Hostia, puta Hydra y naraña Estoy muerto Corre, corre Vete, vete al final Mierda Tío, vivo yo ¿Por qué estaba vivo, tío? ¿Por qué estaba yo vivo? Tío, con lo lejos que hayamos llegado Wizard Bird Se lo han mandado Se lo han mandado Un gorro de mago Mierda, Skorje No lo veo, tío Con el coso este Son cabezas de demonio, tío Hostia, puta ¿Play again? ¿O quieres otro personaje? No, yo quiero Esperate, vamos a mirar Que quiero mirar los objetos nuevos Que he conseguido Que he conseguido objetos de mago Claro, como todos han sido objetos nuevos Coño, por ir de mago Una es una barba, tío A ti tendrían que dar lo de guerrero, ¿no? ¿Qué me va nada? Si no me han dado el cruzado ¿Ves que me han dado la barba Por coger solo las habilidades de... Mira, te han tenido que dar El Viking Helm ¿Pero tú has conseguido tres habilidades? Sí Yo que no he llegado a las tres ¡Qué putada, tío! Que este se consigue sí o sí Yo he llegado a las tres Porque cada vez que me moría Coge hasta la experiencia, morría ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Encima Mira, el sombrero de mago es como el... Como la esta de Abyserker Te dan punto de maquia de vez en cuando Y luego está la barba Entonces cuando casteas magias Hay un 66% de probabilidades de no consumir mano Lo que no sé si es todas las magias O solo las habilidades Pues la reina de Arayno... Arayno... No Arayno, no Arayno Pues luego le sigue matándola Bueno Cuando ya nos empieza a salir el Skorgeno El Skorgeno Puto miedo de Skorgen, tío ¿Qué hago? Me pongo... Nada, me voy a poner el sombrero de mago ¿Por qué no me puedo poner el sombrero de mago y una barba? No he puto sentido Yo realmente pienso en el video millón Llevamos 7 minutos de video, tío Pues nada Voy a decirlo No, voy a decirlo Pero voy a ponerle el Ya es la segunda vez que veo que me sale El Intelligent y Potion Brevory Lo quito ¿En qué? Todo por tu culpa Pues el bastón eléctrico mola, eh Tengo que conseguirlo mejor a dos Porque me voy a ver eso de hielo que estaba esperando A conseguirme la jamada de nivel 2 Que igual me existe, ¿sabes? Pero... No he visto realmente que hubiera nada así Ya, pero es que cuando la haces te sale eligma de nivel 1 ¿Yo? Oh, mira, perfecto ¿Qué tienes? Poción Brevory e Intelligent 5 de vida y 4 de magia Vale, yo tengo Swift y Gadder Voy a ir ahora de Arkero ¿Te has unido? ¿Por qué no me sales aquí? Estaba en la puta, tío ¿Te has puesto en un jugador, en serio? Sí, estaba en un jugador No me da cuenta Pa' pegarte Lo has perdido todo De Arkero lo mejor es el enano Bueno, el enano o el elfo ¿Qué pone duelf? El enano o elfo Oye, realmente Es eso, es el enano El enano o elfiano Por lo menos, el llamo molado no es un llamo muy difícil Porque es el torre del mismo picho Lo que pasa es que el corte sale muy rápido Ya, y si entramos en ese bioma Hay posibilidades de que nos den Una, un gorro Bueno Tengo que entrar en el tundra también Sí Y nos pueden dar las orejas de conejo Swift y Gadderes Igual que antes Solo que ahora tengo más vida ¿Por qué no intentas coger de lo del cofre? Es que me has suido dos de oro Joder, Swift y Gadderes por un tubo Iría Swift y... ¿Cómo se llama? Logmaster Gadder y Logmaster Pues ya estamos Que ya he terminado de crearse el personaje Hasta que la he salido Así que vamos para adelante Mierda, no nos hemos cambiado el nombre Ninguno de los dos Yo sí Joder ¿Te has puesto a poner el casco de mosquitos? ¿Eh? ¿Te has puesto a poner el casco de mosquitos? Sí Ahora tenemos un problema ¿Y qué no tenemos allí? Sí, ¿y tienes pico? Tampoco Muérete, puta abeja ¿Me quieres ayudar con esta puta abeja? Que me has dejado tú tirado Bueno, Logmaster ya está aquí Y te has ido Es que yo tengo un jabalí Ya me lo cargo Bueno, por lo menos ya sabemos cocinar Hostia, puto jabalí Bueno, por lo que decía aquí Por lo menos ya sabemos cocinar Por cierto, ¿cómo hacía lo del pico? Creo que juntando dos placas, ¿no? Dos palos Y luego lo que sale con otro palo Y luego con dos placas sale el pico Lo juntas con lo que te sale Y te sale el pico Joder, pico cheto No, miro No, 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 normal Pasándole jabalí, ¿no? ¿Qué pasa? De algo más renuncia Joder, un bicho Yo quiero un bicho Nada, en serio Que tiene muchísima vida Tiene 60 de vida o algo así No me ha costado matar a mí una abeja, tío Me ha costado matar tú eso Te vas a matar luego, jabalí Joder, tío Otro puto bicho, en serio Y una abeja ya viniendo por mí Desgracía Nada, jabalí muerto Con el puto slime ¿Ya tenés flechas? Sí Yo tengo otra Yo tengo otra 5 pa' ti Detrás de ti Detrás de mí Tío, está petado de bichos No me jodas Mira, mira Tres bichos, tío Ya había uno detrás Sí, tú sí En ninguna red Cago en la puta de oros, tío Igual no la necesitaré Y saldrá Ojo, dos arañas Por Dios Dadme las dos Dos de esto Y... Otro bicho Tengo 10 flechas Oh, mira Dos Bien Qué puta madre Porque llevo un tonazo de bichos, tío Tengo 10 flechas, por cierto Por la me Anqueroso Ven Ven, ven Lejos de... Toma Cabrón Que es un tiro de vida Que no hacen más que dar mesetas Joder Me da la poción o... O me da hierba, por lo menos A ver Ven para acá Vamos a recoger bichos Ven tú Yo voy a coger Tira Para hacer un pico de tira Eh... Eh... Tú... Uff De hielo De hielo Que tú, que estás más cerca Que tengo tres de hielo De hielo Ah, no Y dos de rayo De rayo me voy a hacer el primero, pero ya Que santa el tío Reconocer que es muy bueno Estoy enamorado Ya Pues anda que no nos salva la vida contra la primera araña Y ya Tengo tres de hielo Tengo tres de hielo Por cierto Ven Joder, en vez de cocinarse, tío, me la estaba comiendo No, de hecho, que se la estaba comiendo, creo que eras tú No, yo también me la he comido O sea, nos la hemos comido los dos Vámonos de aquí, pero ya No me lo cojones Todo lo odio Joder, no tengo nada de cuero Yo sí Poco, pero tengo No sirve de nada, pero bueno Y toma ¿Tú tienes algo de pelaje? Uno Bueno, algo, algo Joder, lo cojo yo otra vez Bien Que te he visto Yo ya he mirado en plan y lo recogí otra vez O yo creo que ya nos podemos ir, porque no hay una mierda ¿Bosque? No, sí suele bosque Bueno, ha sido lo primero que has pillado, ¿no? Sí Sí, es que yo he dicho de seguir en bosque Hay que pillar bien de madera porque estamos bastante corchos Yo lo pillo que tengo el de piedra Bueno, mira Bueno, mira He conseguido lo mismo que con la espada, pero ¿Cómo? ¿El qué? Pero me descreza Pues yo estoy concentrado Y este me viene cojonudo ahora que tengo lo de los bastones Porque gastas maná como un hijo de puta Pero tal cual, tan basto Gracias Me he robado el mierda, el hijo de puta Por cierto me tengo que hacer el pico de piedra Sí, que de hecho no pique en nada Va a ser que se pierda el hierro Necesito Que vengas Y cargas cosas Toma Carga con eso Carga con esto Y carga con el hierro Ahí Mira, el de hielo Ya tengo cuatro de hielo No, solo puedo hacer una gema de hielo Solo puedo hacer la de nivel uno Qué raro Bueno, no he perdido nada por probarlo Vale, bastón de hielo Y esto hace... ¡Hala! ¡Bomba! No, mira No quito una mierda ¡Lol! Bueno, brazo, tío ¿Cuánta destreza tengo, tío? Quince Quiero tan poco No puedo combinar, tío Falta el de fuego Joder, me da la toalla de rayos Tengo una de tus flechas Eh, bicho Otro de hielo Son infinitos, tío Los bastones Solo gastan si pegas Como tal La reventamos Mira Yo tengo una idea Hasta que salen mueren, tío Hala Todo se ha tomado por culo Estoy sin sitio, tío Coge esto Espera Voy Es que desaparece Mierda Aquí ¿Has fío con todo? Sí Es un crítico Bicho arriba y abajo Bien de fuego Si quieres coger el bicho de hielo Puedo venderle Mira, hay dos Por lo tanto Mira, dámelo si quieres Que tengo sitio He cogido uno Estoy concentrado Loco así Lleva Lleva tú porque yo no tengo sitio ¿Pantano? Vamos a ver la tundra A ver si nos dan el objeto Corre, dale Espera No lo denes todavía Vamos a vender No le pegues Porque te voy a poner No puedes evitarlo, ¿verdad? Por cierto Esto es tuyo Me estoy ocupando el espacio No, tengo dos gemas de hielo No, tengo dos gemas de hielo Por Q4 Qué puto asco De verdad Si tienes algo de hierro Y me puedes dejar algo Es que tengo cuatro Refinezcloth de estas Espera De coño De coño De coño estar ahí Por esto si quieres probar Hacerte un arco A ver si te sale mejor Tengo un string Me ha matado algo No, lo he soltado porque no me cabía Vale Todo el libro que me queda Oh, perfecto Básicamente porque es que ¿Tienes algo de cloth? Uno Pero Solo el pel ¿Pel? ¿Tienes cuero? No, te lo vi antes Porque estabas en sitio Voy a hacer el gorrito Mira mi gorrito, tío Hace el pico de hierro Ya, ahora lo he de hacer ¿Quieres el string para intentar hacerte el arco? No Por lo menos Próbalo, por lo menos Igual No pierdo el nada, tío Es que no tengo palo Yo sí No te ha salido bien No ¿Tienes caldo de rueda? No Tienes ¿Tienes carbón? Sí Toma, llévatelo Yo como tengo que ir cargando con los bichos y tal Tengo un inventario bastante petado Vale, ahí está ¿Me damos a los pollos o qué? Espera, un segundo ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? A ver, macho Ahí está Ahí está Ahí está Dos Hay que bajar abajo y meterse ahí abajo Yo le reviento Ahí La poción La poción y mi experiencia Eh, ese chico no lo había visto yo ¡Hostia! Ven Ven aquí Ven Acércate a mí Y para ahora Le meto energía mágica a las armas Y hacen más daño O sea, según esto pone Tú y tus aliados Tú y tus aliados cercanos Ganan un bonus de daño Igual a tu magia Por 10 segundos Dios mío ¿Te ha subido la destreza a ti? Ala Parece que tienes una pistola de agua, tío Espérate Vale Estaba sin vida A mí me faltaba justo eso Vale, ya está Ah, bien ¿Qué coño? Claro, hemos entrado a pueblo De pueblo en pueblo Y tiro porque he metado De pueblo en pueblo Y tiro porque puedo Pues vamos al vio enamorado ¿En serio? Sí Son setas, tío Esa seta me da mal rollo Porque aparte de que he hecho magia Me recuerda a una seta del Dark Souls Esa son las del Dark Souls Solo que estaba con H Lo mejor de todo este puto mapa Son las ovejas Toma Joder, qué puntería tengo Si vienes Ahí está Si vienes Al final te he puesto lo de las armas otra vez Oh, mira lo que ha conseguido Se lo consigue antes Lol, qué coño es esto? ¿Qué ha pasado? Mira eso Qué coño es esto, tío Pues nada Toma Para ti Yo soy feliz con mi magia Deja que yo tengo pico de hierro ¿Qué coño es esto, tío? Será del... Oh, diamante Ya estoy sin espacio travesti Corre viento y polla Quiere quedar más hostias como camiones Bien visto de fuego, el último 107, tío Mira Tío, parece que tengo una puta antorcha No jodas Tarda mucho Me he muerto Pégate Esto se soluciona rápido Moríos Perdón, me lo voy de aquí Que te pego más Joder, tío Y como no me lo quiero jugar No puedo ir con esta mierda Es lo que me he pasado a mí Antes con él a la otra Toma Me quedo yo con una Este es un poco lo que es el de Lo que es el de El eléctrico Ya tengo los trepastones Mola Bueno, no colvamos El que te apetezca A medio, venga ¿Cuál hemos entrado? Del otro lado Espérate Oh, yo Está muerto ya Por cierto Oh, ya me puedo hacer el resto de la armadura Pero no tengo hierro Solo tengo oro No me cabe nada No me cabe nada Yo estoy igual Bien 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 Bueno, voy a hacer mezcla Tienes hierro Tengo un lingote Tengo un lingote Me sirve ¿Cuánto tienes tú? Un lingote Nada Es que necesito un lingote Para tener la parte de arriba La armadura Y si tuviese los tres lingotes Me la terminaría ya la armadura Bueno, a ver si ahora consigo oro Y me jode Como has hecho 15 flechas de piedra Pero bueno Tampoco puedo hacer nada Por cierto, si juntas dos puciones pequeñas Hacéis una pución grande No sé Y otro por cierto Tienes El carbón, ¿no? Ajá Pues hace una hoguera Mierda, tío ¿Qué pasa? Tú lo dejas haber dicho antes Ya no tengo piedra Joder, pero yo te acabo de hacer Me da igual ¿No tienes dos de carbón? Tengo... Sí, es cierto Es que tengo 20 de carne sin cocinar Poder retirar lo que tenía Ehm... ¿Qué tú dices a juego, tío? De verdad ¿Tú qué quieres? Pobrecito Joder, se ha acabado Deja de matarlo ya, tío Te cago en la puta Por cierto Pa' ti Que ya tengo yo el de oro Es que tenía dos de oro Y así podemos conseguir diamante Tío, yo acabo de perderlo ¿El qué? El pico ¿Por qué? Porque has cambiado de mapa Con tener pico en el ron Se ha soltado y se ha perdido Da igual Mientras puedo picar yo Pero es que no se pierde Ya estamos, tío ¿Qué pasa? Me está dando el fallo De que te ve... Veo tus animaciones Pero no te veo a ti Joder, ya tengo un inventario lleno Píllate tú esto Si es que lo ves No lo ves, ¿verdad? Si, lo veo todo ¿Y me ves ya a mí? Y lo ves a ti Está bien Bueno, yo estoy contigo Que ya que sí te ve ¿Tienes huesos? Si Toma, cógelos Habría visto azul No lo habrás picado, ¿no? ¿No? Me voy a aparecer un brazo El de fuego no está mal Para usarlo así Vamos a la espada De tu suicida Por cierto, bien Te pongo esto Me anda otra vez la misma habilidad Me anda la misma habilidad Qué asco Bueno, joder Al menos no me voy a quedar sin mana Es que me han dado la infocus Otra vez Me he morido No sé cómo Pero me he morido Hay que ir Una puta seta Tirando hechizos Tienes pociones? Si No 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 Por cierto Y Esp價 Ay Otros bichos Llamando Bueno, por lo menos no nos están saliendo voces Esto es ya tía molite Toma, tengo que ir para ti Y hierro y huesos y piedra No, que no salgan voces es un asco Pues yo prefiero que no salgan, así llegamos más lejos Esa de piedra no la hemos visto nunca Yo de la daño Tiene pinta, ¿sí? Sí, daño ¿Quieres dejar de matar a la puta gente? ¿Pero pollo? Tampoco Cuando matas a un pollo matas a un pollo de por medio Joder, soy de nivel A su bebé la costa de las vidas de otras personas ¿Cómo te sientes? Y de un pollo Sí, pero joder Tú, 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 te hablo a ti Ahora voy vestido Tengo 35 semanas, tío Luego voy a hacerme dinero en esto No hay ningún objeto interesante Bueno, puedo pillarme lo del pico realmente para hacerme el pico de hierro porque no tengo palos Yo sí tengo Pero tengo solo dos Joder, ¿cuántas que hago? ¿Cuántos huesos tienes? Tienes los 15 Yo tengo 825 El hueso para ti Tío ¿Por qué era un motocicco de magia? Ah, mierda Bueno, por lo menos me manda algo bueno A ver, ¿qué quiere lo del pico? Pues ahora, tiene el pico Sí que tenía 800 Ah, la idea no pico de hierro Y vamos a dejarlo por aquí porque llevo 38 minutos de vídeo Vale, seguimos grabando 5 de 13, bien Mira, papá, ¿qué? Otra vez Qué puta hora, tío Bueno De momento vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis, si os ha gustado el video favorito os suscribís y hasta la próxima